La noche de gala de los 32 años de Belki Alejandra Caravaggio Dennis Esta mujer que se ha robado mi corazón Es la que nos coloca a que se realicen decoraciones de esta naturaleza Ahí podemos observar parte de la decoración de la noche de gala 32 años de edad Allí se observa toda la decoración y ese fondo Anunciando de que se aproxima la navidad